¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a el show de Problema. En este comienzo de semana a veces podés recibir la mejor noticia de tu vida para que te cambie tu vida o a veces recibir la noticia buscada es la peor noticia. Presten atención a esta pareja porque después de compartir una noticia importante como es el ser papás, van a ser papás después de un tiempo de búsqueda con el estrés que eso figura y piensen en cada uno de ustedes. Quizá hay gente que, o hay parejas que tardan un mes, dos meses, semanas en poder lograr el embarazo y hay otras que tardan años y años y años, se someten a tratamientos, el estrés es enorme el que se vive. Miren a estas dos personas acá porque esta situación los está poniendo mal. Este chico que está acá que se llama Walter, no sé si está tomando la mejor decisión de su vida o la peor de todas, por lo menos Jimena, su mujer, no puede entender que después de tanto tiempo, de tanto tiempo de buscar un hijo, en el momento donde se confirma el embarazo, él la va a dejar, o la dejó o la quiere dejar. ¿Qué quiero decir con todo esto? A todos los que se van sumando, pregúntense un poco si son papás, si van a ser papás, sabiendo que ayer fue el día del padre, feliz día del padre para todos. Piensen en algo, ¿estarías dispuesto a dejar a tu mujer en pleno embarazo o hay que asumir las consecuencias de lo que eso determina hasta después tomar una decisión? Vamos a escuchar a esta pareja y vamos a entender por qué están en crisis en este momento. Jimena, bienvenida, ¿cómo te va? A ver, bueno, primero felicidades, felicitaciones. Gracias. Me imagino, qué bajón, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con tu pareja? ¿Por qué estás acá? Y en realidad, o sea, después de tanto tiempo de luchar... ¿Cuánto tiempo? Y tiempo, años. ¿Años? Sí, que estamos deseando tener un hijo. ¿Años ganamos? ¿Cuatro, cinco años? Sí. ¡Wow! ¡Wow! Y una vez que lo logramos, o sea, logramos el sueño de nuestras vidas, o sea, él está planteándome dejarme. A ver, ¿dejarte a vos y dejar a tu hijo también o dejar la pareja por ahora? Dejar la pareja. Ser papá, sí, no es abandonar al hijo, o sea, dejar la pareja. Dejar la pareja, sí. O sea, vos decís que toda la meta que tuvieron de acá, hace años para atrás, buscando para formar una familia, para armar todo lo que significa eso, preparar la casa, acondicionar, o también, digo, disfrutarse ustedes dos para poder tener un hijo. Sí, sí, la ilusión de nuestra familia, inclusive... Vos sentís que lo está tirando todo para... Por la borda. Por la borda, digamos. Tal cual. ¿Y como mujer, cómo te sentís? Como mujer, vos, como mamá. Y decepcionada de él, como persona. ¿Te sentís sola? Nunca pensé que iba a reaccionar así. Ok. O sea, no fue idea mía, ni es que yo lo programé. ¿Pero pensás que está shockeado o pensás que es algo que lo venía programando diciendo, bueno, si pasa, me voy? Se arrepintió, parece que ahora se arrepintió. Ah, se arrepintió una vez que está, digamos, con el embarazo. Una vez que ya, claro. Una vez que está con el embarazo, claro. El mejor momento se va. El mejor momento se borra, se quiere borrar. Ah, hizo la fácil, digamos. Claro. Buscamos, buscamos y después se va. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece, cobarde lo que está haciendo? Y sí. A ver, dejame charlar con él. Vamos a conocerlo. Él se llama Walter. Hay que ver también cómo una persona puede reaccionar de esta manera de un momento a otro o de años a otros años. No sé. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo? A ver, ¿sos un cobarde? No, no, no. ¿No sos un cobarde? No, desde ya que no. Pasa que hay cosas, ¿entendés? Que no se hablan, claro, así es muy fácil. Directamente te dicen que sos un cobarde, pero hay todo un trasfondo en esto. Pero ¿qué pasa? Tu mujer me cuenta, o tu ex mujer, no sé cómo quieras llamarla, me cuenta que estuvieron cuatro o cinco años buscando, y con todo lo que significa, ¿no? La estrella. Yo lo hemos comentado algunas veces, aplicaciones móviles o tener relaciones en momentos donde uno también se siente raro, ¿no? Porque no sabés si estás teniendo relaciones íntimas o solamente tener relaciones para buscar un hijo. No sé qué te pasaba a vos o por qué llegas a esta decisión. No, llega un momento que se torna tedioso y el tema es que solamente se focaliza en eso y la pareja se va desgastando, porque es como un laburo. Me explico cómo trabajar para eso, para tener un bebé, y llegó un momento que todo ese tiempo nos olvidamos de nosotros. Ahora, disculpa, ¿me estás llamando como un laburo a la ilusión nuestra de pareja? O sea, ¿para vos era un trabajo? No, no, no. O sea, ¿no era un deseo? Se convirtió para vos, sobre todo, que estabas el 100% desesperado por tener un hijo, que yo también, los dos. Ah, menos mal que aclara los dos, porque parece que fuera yo sola la que... Pero la pareja, mientras tanto, quedó totalmente de lado. Qué increíble, ¿no? Porque uno piensa decir cómo no están en sus casas disfrutando del mejor momento de sus vidas, pero no es el mejor momento de la vida. O sea, para vos es el momento de decirle chau a ella, no a tu paternidad, digamos. No, no, mi paternidad no. No, no sé hasta qué punto, no, porque... Y ella, pero para ella, ¿en qué se transformó en este tiempo? ¿Qué te fue pasando a vos? Obsesiva. ¿Obsesiva? Obsesiva, el único que hablaba era el bebé, está bien, entiendo que es así, pero... Lo peor de todo es sentirme que ya no estaba de lado. ¿Te pasa a vos? Ah, en un cuarto plano, digamos. Claro, para lo único que servía yo era para darle ese hijo y después ya era como estar de lado. O sea, te sentís chuzado en este tiempo. No había pasión, te sentías como una máquina, como un robot, digamos. Claro, exactamente, como todo muy mecánico. Todo muy mecánico. Todo muy mecánico. Ahora, ¿a vos te... Digo, pasa esto que se transformó todo en algo mecánico o todo lo contrario? No, en realidad no. Había amor y había... O sea, cuando queríamos... O sea, cuando empezamos a charlar de la... O sea, del cuarto del bebé, de qué va a necesitar... O sea, claro, pero no, para él, o sea, no era el momento, nunca tenía tiempo, me evadía. Yo me imagino los dos. Nunca tenía tiempo para otra cosa, porque todo el tiempo era eso. ¿Qué tenías que hacer estudios? ¿Tenías que ir a hacer análisis? ¿Tenías que ir a hacer cosas? No, pero esas cosas las hacíamos, por supuesto. Pero después, fuera de eso, no había otro tema de conversación. No había forma de dedicarnos a nosotros mismos. Está bien, está nuestro bebé, yo lo entiendo, de por medio. Pero... Es que eso era nosotros mismos. O sea, pará, pero dejáme entender algo para que... ¿Cuánto hace que no tenemos intimidad, Jimé? Uf. Bueno, a ver. Párenos uno. Dejáme entender algo. Para tener ese hijo, se olvidaron de la pareja. O sea, fue como un sacrilegio. Esa se olvidó de la pareja. Ella se olvidó de la pareja, vos no. Esa se olvidó de la pareja. Ahora hay algo que se rompió. No, ¿quién está equivocado acá? ¿Él está equivocado? No, y claro que sí. Pero vos dejaste la pareja de lado para tener a tu hijo. Él está diciendo que se sentía una máquina, que lo tomaba como un trabajo, que para él era un trabajo. Digo, hasta siento que hay alguien que parece que lo estaba padeciendo estar teniendo... O sea, él lo está padeciendo. O sea, lo está exponiendo como si lo estuviera sufriendo ser papá. Y fue un sufrimiento. Y para él parece que ahora sí, porque ahora ya no lo quiere más, se siente presionado. Bueno, a ver, vamos a entender. Vamos a ir charlando con ustedes y vamos a conocer esta decisión. Feliz comienzo de semana. Silvia, feliz comienzo de semana. Y Laurita también, feliz comienzo de semana. Igualmente, gracias. A ver, ¿qué pasa? ¿Es un acto de cobardía o es una decisión que quizá venía hace mucho tiempo y se la da ahora porque siente que es ahora decir, me tengo que dar un paso al costado? Tengo que dar un paso al costado porque así la pareja no puede seguir. Yo tengo una buena noticia para Jimena. Jimena está enojado. Está notablemente enojado. ¿Viste cuando nosotras, no sé si todavía se usa, pero en una época nosotras decíamos que éramos objeto sexual, que nos usaban solamente para eso. Bueno, él interpretó que él era un objeto. Un semental. Que vos lo que querías era extraer para obtener. ¿Así te sentías? ¿Un objeto? ¿Un semental? No, no, tan así no. Y lo estoy resaltando, sí. Solamente como para ser el padre de su hijo, pero en cuestión de pareja, se casó todo. Ese es el reclamo, eso es lo que digo. Es una buena noticia. Hay un reclamo concreto que él te hace, que es, Che, linda, ¿qué? Lo único que querías de mí era que yo fuera un padre. ¿Era lo único que querías? Pero yo además soy tu amor. No, obviamente que no. La idea, o sea, la ilusión, el sueño era de los dos, pero parece que fuera solamente de mí. Pero para entender, Jimena, hoy lo necesitas más que nunca. Digo, hoy estás acá reclamando esto y diciendo, loco, te necesito que te estás abriendo en el momento más importante de nuestras vidas. O sea, como papá y como pareja. Aparte de como pareja. A ver, digo, es un acto de cobriría. Jimena, ¿cómo te va? Jimena, ¿cómo estás? Jimena, ¿cómo te va? Jimena, ¿le puedo decir Che al señor? A ver, Carpá, avance, avance, a ver. Che, che, reocurrente lo tuyo, ¿eh? Tenés re tacto para tratar de las mujeres, ¿eh? Sos un genio, ¿eh? ¿Perdón? O sea, estamos adentro y ahora te querés salir. No te entiendo. O sea, Juan Carlos Cobarde. Walter, el cobarde. Juan Carlos Cobarde. ¿Por qué no te tatuás? Es un... El señor Cobarde me las pico. Esto me parece demasiado. No tengo agallas para asumir responsabilidades. Bueno, Carpá, va a ver. No te alcanza el cuerpo para los tatús. Es muy fácil hablar de afuera. Es muy fácil hablar de afuera. Ah, de afuera. ¿Y vos estás afuera? ¿Vos decidiste irme? No, no, vos estás afuera hablando de afuera. Yo estoy adentro. A ver, Laura, a ver. A vos no te pasó nunca. A ver, un segundo, a ver. A mí me parece que el problema, como te va, Jimena, es la obsesión. O sea, cuando el tener un hijo se convierte en una obsesión, la pareja queda a un costado. Muy bien. Pero tu problema, Walter, no es irte, sino recuperar esa pareja. Recuperar la pasión, ver qué se puede hacer. Porque, ¿cómo vas a dejar a una mujer que en este momento está esperando un hijo? No entiendo. O sea, hay algo que no entiendo. ¿Cómo en este momento, a no ser que sea cobardía, porque es lo único que se entiende, vos vas a dar un paso al costado? O sea, lo que tenés que hacer es tratar de recuperar la pareja si hay amor. Si no hay amor, yo ni siquiera sé para qué es un cajón con un hijo. Yo lo intenté. Llega un momento que después, cuando algo se rompe, se rompe. ¿Él lo intentó, Jimena, o no lo intentó? Y no sé de qué forma, porque fíjate ahora que se está borrando cuando está por ser papá. Claro, acá está esta, ¿no? O sea, esa es la postura de él ante una dificultad. Borrarse, o sea, no sé. No, pero yo no lo estoy borrando de la paternidad, que quede claro. No, no. Yo lo estoy borrando de la parte de la pareja. Se entiende, lo que no se entiende es, digo, tanto esfuerzo que vale la pena para tener un resultado tan hermoso que era lo que ustedes buscaban, como un lugar de felicidad. Digo, parece que a veces cuando te exigís tanto, te terminás retirando porque no das más de todo lo que dejaste para algo que queda. Es desgastante. Es desgastante. O sea, vos te desgastaste, fundiste la máquina. Pasamos por mucho. No, ahora no le interesa, o sea, parece que rechaza el embarazo. Y te rechaza a vos también, te sentís rechazada. Claro, tal cual. O sea, como mujer, en vez de ser, no te sentís amada, te sentís rechazada. Tal cual, ahora ya no le interesa más una familia con un bebé que era nuestra, o sea... El proyecto ideal. Claro. Ahora, pero ¿cómo era el antes? ¿Era un tipo cariñoso, era un tipo presente? Digo, el Walter que a vos te gustaba o el que querés que vuelva. Era atento, era bastante atento. Era atento, caballero. Me prestaba atención, caballero. ¿Sabés qué siento? Que era un chico que te hacía sonreír. Tal cual. Porque estás con el semblante, viste, como... No, no sé si se ha apagado. Yo no sé si es enojo lo que tenés o frustración. No, es enojo, tristeza, decepción de la persona que querí que era. A ver, déjame esto, déjame esto, a ver, déjame ver. A ver qué es esto. Bueno, acá estamos pensando el nombre para nuestro bebé. El nombre. Yo igual quiero que sea nene. Quiero que sea nene. Bueno, está bien. No, nena está bien también. Ahí está, mira los nombres. ¿Quiere que llame Kiara o Keila? ¿Y vos? No, yo quiero que se llame Kevin. Que se llame Kevin. Ah, sí, yo también. Qué lindo. Hasta ahí, digamos. O sea, hasta ahí estaba... Hasta ahí era una dulzura. Estaban haciendo como una lista de él o ella, viste, que te pones a poner los nombres. Es un tema difícil elegir el nombre. Para algunos sencillos, para otros muy difícil. O sea, venía todo perfecto. Estábamos bien. Venía todo bien, pero vos, digo, interiormente sentías que siempre ese amor estaba puesto en buscar a ese bebé y no en el amor que conectó a ustedes en algún principio, cuando empezaron a salir, por ejemplo. O sea, y todo eso se fue perdiendo. ¿Y quién lo fue perdiendo? ¿Los dos? ¿O ella fue responsable de ir apagándolo? ¿Qué sentís vos? Mirá. O sea, toda la familia ilusionada. Pero escuchalo, porque me parece que digo, quiero saber cuáles son los motivos. En realidad estas cosas se hacen de a dos, pero vamos, sinceramente, la mayor parte fuiste vos, Jiménez. Fuella. O sea, la mayor parte de... Es un ridículo. A ver, a ver, a ver, a ver, está ahí. Mirá cómo está pasando. Es un ridículo. Chicos, porque a veces, yo no sé, digo, psicológicamente, yo sé que el embarazo trae un montón de cambios. La llegada de un bebé trae un montón de cambios. A la mujer, al hombre también. Y hay que ir adaptándose. El tema es que esa adaptación no te haga perder lo que más querés, chicos. Ustedes en algún momento se quisieron, se amaron. Por supuesto. Los veíamos acá muy bien, los veíamos contentos. A ver, déjame ver acá. A ver, ¿qué es esto? Lo primero que compré para el bebé. Lo primero que compré para el bebé. Gordo. Mirá. Se están grabando todo. Mirá lo que compré. Mirá, mirá. Compré ropita ya para el bebé. Compré ropita para el bebé. Mamadera va a necesitar. Mamadera. No sabemos el sexo. No sabemos el sexo. Tiene que ver, pero lo va a necesitar. Uy, qué mala onda, los pibes. Empezó así, ¿no? Empezó a apagarse como diciendo, bueno, no sabemos el sexo todavía, no jodas. O sea, como empezó, ¿viste esa sensación de diciendo, bueno, bueno, ya está, no me jodas con el sistema. Chao, me voy, me voy, me voy. Y siempre te esquivabas. Sí, ahí es cuando empezó a rechazar. Ahí te sentiste rechazada. Tal cual. ¿Qué empezó a pasar ahí? Le llenó el disco rígido de videítos, videítos. Todo el día grabándote, parecía ser un reality, digamos, todo el tiempo grabándote. Claro. Dijo, mi amor, tengo esto, mi amor, tengo esto, mi amor, tengo lo otro. ¿Qué? ¿Pero está mal? Digo, porque también una mamá primeriza vive estas situaciones también, ¿no? Sí, sí. Un papá primerizo también. A ver, ¿qué te pasa? Pará en un segundo, a ver, ¿qué te pasa a vos? Y no, bueno, en un momento me llevó a desgastar. ¿Te sentiste sofocado? ¿Te sentiste ahogado? Teníamos que hablar de cosas de la casa, de cuentas, de... No, todo era el bebé. El bebé, el bebé, el bebé. Tenemos que hablar de otras cosas. O sea, también refería a esas cosas, pero era todas esas cosas. Pasó de ser el sueño de él y ahora parece que se arrepintió. A la pesadiza, sí, por él es decir. No, es que se arrepintió a ser padre. No, para, para, Walter, ¿sabés qué noto? Se piensa que él sí era comprado. Un segundo, Silvia. No, ¿saben qué siento? Digo, no sé si es obsesión de tu lado o es cobardía. ¿Saben por qué lo digo? Porque todavía no tienen el bebé en brazos. Digo, cuando lo tengan, el protagonismo o la estrella es el bebé. La pareja se hace un costado por un tiempo, ¿no? A ver, Silvia, a ver. Yo quería marcarte, Jimena, algo interesante que dijiste. Cuando veíamos el video, vos mostrabas, hasta acá todo bien. Bueno, genial, dame más datos. Hagamos una reconstrucción del hecho. Vayamos a ese lugar. Si hasta acá estuvo todo bien, ¿qué pasó un segundo después? Es que eso es lo que no sé. ¿Por qué cambió así? Perfecto. Entonces, lo que yo te sugiero es cambiar el tono. Podemos no agredir. Podemos indagar con la persona a la que amás, con la que vas a tener un hijo, tiernamente decirle, mi amor, ¿qué te pasó? Es que ya lo intenté. Eso hubiera sido... Pero es una reacción de miedo, Silvia, vos sospechás que es miedo. El miedo paraliza, el miedo te hallo, el miedo te hace reaccionar de una manera que no te ves. Miedo de parte de ambos. Yo me indico que estén acá, ¿eh? Es genial. ¿Sabés qué me gustaría? Digo, es increíble y eso nos pasa a veces cuando las parejas que vienen acá están separadas. ¿Vos hoy te sentís que estás separada de tu pareja? ¿O no? No sé si separada. Perdón, ¿es tu exnovio? No. ¿Es tu exnovia? Decilo, ¿sí o no? Por el momento... Sí, sentís que sí. La madre de mi hijo. Bueno, acá está la contestación, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Es tu exnovio? No. ¿Es el padre de tu hijo? Sí. Sí. ¿Es tu exnovia? Y sí, es la mamá de mi hijo. Es como que vos estás totalmente desaspectado. Vos decís, perdón, siento que lo peor que te puede haber pasado es que te den la noticia de que estaba embarazada. Disculpame que te lo diga, Walter. Siento que en vez de ser una noticia increíble, lograda, buscada, fue la peor noticia que te pueden haber dado. No, 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 es que no fue tan inmediato. No fue, digamos, cuando apenas quedamos embarazados, nos enteramos que ahí, por fin, íbamos a ser padres. Ahí. O sea, te alegraste. Por supuesto, ¿no viste que estábamos buscando? Pero no, ya lo sé, ya lo sé. Digo, buscar los nombres, la ropita, lo que sea. Pero te diste cuenta que la pareja, a partir de ese momento, no era la pareja que vos soñabas. O sea, ella, en la pareja empezaba a jugar un rol que a vos no te gusta, no te gusta que de esa forma te tenga olvidado a vos. O sea, la mujer que era cariñosa quizá con vos, hoy te tiene en un octavo plano. ¿Eso es lo que te pasa? Sí, y es como una obsesión que en vez de que sea lindo en este momento, se me está volviendo una pesadilla. Se me está volviendo una pesadilla. Todo con exceso, hermano. ¿Te cuesta dejarla en este momento, digo, que está embarazada? ¿Lo habrás pensado? ¿Lo habrás consultado con algún amigo? ¿Te cuesta, digo, sentir que decir? Bueno, te vas a pasar por la cabeza. Che, estoy dejando a mi mujer cuando está embarazada. Digo, no es un tema menor. Peor sería, yo no sé si sería peor decir, estoy con mi mujer porque está embarazada. Exactamente. Tiene el hijo y la dejo ahí en ese momento. Digo, ¿qué es peor? Porque te podés en la balanza. A ver, Carp, a ver. Quiero ser cobernamental de lo que digo y lo que pienso. En este caso estoy al lado de Walter. Hay nueve meses para prepararse para el nacimiento. Antes fue antes, ahora es ahora. A ver, Carp. Son distintos momentos. A ver. Son nueve meses para prepararse, ¿verdad? Sí. Por eso es el nacimiento, la gestación. Sí, sí. Bueno, se dio cuenta que no va para más. En la mitad de la preparación para ser padre. Ah, se dio cuenta un poquito tarde. ¿Es tarde o es temprano para darse cuenta? No, no, no. Está bien. Hay un tiempo. Perdón, Laura, como mujer. Digo, pará, pará. Pero como mujer, digo, perdón. Como mujer, digo, es tarde, es un momento adecuado. No hay momento para eso. Es lo mejor que le puede pasar. Hay un dolor terrible por el rechazo. Y yo lo que creo es que además, te digo sinceramente, ¿dónde está el amor? Realmente, si vos lo único que querés es el hijo y no querés a la mujer, realmente la verdad que la pareja está destruida. Porque si no la quiere, no hay nada que hacer. No, no, no. Yo la quiero, ¿eh? La quiero. No se te ve mucho que estés enamorando. No, la quiero. El tema es que el amor ya no está. ¿Vos te sentís querido? ¿O sentiste que en el último tiempo no te quisieron más? No, me siento como... ¿Son socios? ¿Qué son socios? Claro, me parece como un pacto. Diciendo, bueno, tengamos un hijo. Estoy ahí como para estar. Bueno, vamos a recibir a alguien que me parece que es importante que entre y vamos a ver qué piensa, ¿no? Para que te sientas acompañada, también me parece, digo, importante que entre Luz, que es tu mamá. Vamos a poder charlar con ella. Vamos a conocer a ver qué piensa con tu suegra o tu ex-suegra. No debe ser nada sencillo. Lo acaba de decir Jimena. La familia está shockeada. Hola, Luz. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Hola. ¿La puedo tutear? Sí, por favor. ¿Cómo te va? Un placer enorme. Gracias. Igualmente. ¿Qué está pasando? Digo, en el mejor momento que está viviendo tu hija, no sé si es el mejor o el peor, ¿qué pensás de tu yerno o ex-yerno? Era el mejor momento que estaba pasando mi hija, pero qué puedo opinar de mi yerno. ¿Qué es tu yerno? Definime tu yerno. ¿Cómo es? Es una torrante. Es una torrante. Nada más y nada menos. ¿Es un cobarde o es un tipo que a vos...? Es un cobarde, es un hombre... ¿Nunca te gustó, no? En realidad, entre nosotros, no. No, entre nosotros, no. ¿No te gustó para tu hija? Digo, liberá, te voy a opinar, vamos a opinar entero. No, 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 en realidad, nunca me gustó. ¿Nunca te gustó? Pero ella estaba enamorada de él y obviamente que yo acepto la decisión de mi hija. ¿Pero era esperable una reacción así? ¿En el pleno momento del embarazo? ¿En el pleno momento de la gestación? Jamás. ¿Haga este tipo de cosas? No, jamás. Para nada. Más que querían formar una hermosa familia juntos, de tener un par de hijos, se proyectaban a larga vida. Como un vendeumo, digamos. O sea, para vos, un vendeumo. Un tipo que te dijo, no, yo con tu hija, le voy a bajar una estrella, voy a decir que esa estrella venga a la mano y se la voy a dejar, claro, es como un vendeumo. Ahora, vos sos mamá, digo, vos sos mamá, acá está tu hija. ¿Qué hubiese sentido si tu marido en pleno embarazo te decía, mirá, discúlpame, Luz, voy a bajar el interruptor, ya acaba un poco de juego con tu nombre, voy a bajar el interruptor y se acaba nuestra historia. Seguí con el embarazo, yo me hago cargo como padre, como si fuese un administrador, y me borro de la pareja. ¿Qué te hubiese pasado a vos? Me hubiera sentido terriblemente mal. Humillada. Humillada, dolorida, le hubiera dado una patada. O sea, te hubiese dado mucha bronca. Hubiera seguido con el embarazo, obviamente. A ver, hubiese seguido con el embarazo, te hubiese dado bronca. O sea, no te imaginarías solo el papá de ella lejos de tu relación de pareja. No, no, no. ¿Pensás que es una cuestión de ego, quizás que lo corrió de plano tu hija porque empezó a decir el bebé o las cosas para el bebé, como a todo padre le pasa, ¿no? No, realmente yo creo que está en otra, porque ellos llegaron a un punto de querer tener una familia, de querer tener uno o dos hijos, se hicieron de todo. Ok. Y ahora, de pronto, de la nada, se abre... ¿Y cómo la ves a tu hija? Mal. ¿Cómo querés que la vea? Yo no la puedo acompañar del lado de su pareja. La puedo acompañar como madre. Y la voy a apoyar, la voy a sostener, la voy a contener. O sea, te da bronca, te da tristeza, te da impotencia, porque también siento que sos una mujer muy respetuosa que dice, hasta acá me meto. Porque no es que volvamos... Vos no podés decir a una persona, gustá de ella, enamorate de ella, por más que mucha gente lo quiera hacer. Digo, no podés forzar algo que no es. No, por supuesto. Para vos ya no es más, este amor no es más. Porque tu hija lo sigue amando, por algo que está acá. Yo ya lo noto. Aparte se nota su miradita soberbia, su perrito. Ah, es soberbio. Acá decido yo, acá me correron a mí de plano, y como yo no estoy en escena, me tengo que correr y me voy a la película, Es una situación típica. Hizo más fácil, digamos. Se me ve, o sea, se mía más del lado al bebé, entonces, ah, bueno, ya está, tenés al nene, yo me corro. Vamos a hacer una cosa, porque esto recién arranca. Digo, ¿está bien o está mal? ¿Cuántos momentos? Por ejemplo, él quería dejar a su pareja antes que le dijeran que estaba embarazada. ¿Está mal o está bien? ¿Le hizo mal todo este tema de los tratamientos? ¿Tener relaciones como una máquina? Él dijo, lo tomaba como un trabajo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, hasta tener la mejor o la peor noticia, el estar embarazada. Yo no sé si ves una cara de tristeza, ves una cara de enojo, ves una cara de excepción, o de alguna forma podés ver la cara de felicidad de alguien. Ella se llama Jimena. En el mejor momento de su vida, según lo cuenta, después de buscar y buscar y buscar con su pareja, estar embarazada, se entera de la peor noticia a la vez, que su pareja la quiere dejar o ya la dejó. Todavía no lo entiende muy bien, está explicando, necesita encontrar por qué es. Vas a ver a la pareja, se llama Walter, que tomó esta decisión. ¿Jimena o está acompañada de su mamá? Y su mamá acaba de decir cosas muy fuertes. Es un cobarde, justo en este momento se va, si se va que se vaya, pero que no aparezca otra vez. Quiere ser el padre y no quiere ser la pareja. ¿Es un cobarde o es un tipo que ya había renunciado a esta pareja hace tiempo y esto fue un bajón, fue una mala noticia? Hacemos una pausa. Cuando volvamos, vamos a conocer de lleno quizá algunos de los motivos y quizá algunos que nos vayan sorprendiendo. Estamos en vivo, quedate ahí, ya venimos, dale. Una historia de amor o una historia de desamor. ¿Estás viendo una pareja que después de años, años de lucha llega a la mejor o a la peor noticia? La noticia es que está embarazada, la noticia es que van a ser padres. Faltó que pasara esto para que la pareja empiece a tener problemas y cuando digo problemas es porque él tomó la decisión de dejarla en plena situación. Estamos en vivo, a partir de ahora ya empezamos a conocer parte de las razones de cada uno. Está Jimena, que la están viendo allí en pantalla, está Walter, que es su pareja o su expareja, está la mamá de Jimena que se llama Luz y vamos a empezar a preguntarlos por qué es o qué es lo que pasa porque a todos nos ha sonado raro que decir cómo después de tantos años de lucha llegás y tenés la noticia buscada y en ese momento decidís correrte a un lado, apartarte. A partir de ahora estamos en vivo, no vamos a hacer más cortes. A todos los que se están sumando les digo esto, esa es la escena de bronca, de enojo, de una mujer que está sola, se siente sola en un momento que es todo un desafío. Hoy está haciendo un reclamo de amor y a la vez un reclamo de decir loco, acá no es solamente ser papá, sos mi pareja y tenés que estar. Ese es el rostro de Jimena, mezclado entre tristeza, alegría, decepción, frustración. Las pasaron todas juntos, ¿eh? Hacer tratamientos, bueno, la propia intimidad, todo lo que implica para poder tener un hijo y él es Walter. Cuando a él le pregunté ¿es tu exnovia? Es la mamá de mi hijo. Cuando a ella le pregunté a mi hijo, no, es mi pareja todavía. Es increíble. Y está la suegra también que se llama Luz que acaba de decir un par de cosas que son interesantes, bien o mal. No me extraña nada, es una persona que podía llegar a reaccionar así, es un cobarde. Ahora voy a seguir hablando con la suegra y me parece que tiene mucha información desde afuera de la pareja. Estamos en vivo, no hay más cortes y a partir de ahora te vas a empezar a preguntar esto. Mirá la cara de Jimena. Es una cara de una futura mamá que está ilusionada, está nerviosa, con todo lo que implica un embarazo, tiene sus dudas, sus preguntas y encima el lastre de una peor noticia que es un peso que la complica mucho que su pareja en plena situación de búsqueda de embarazo le acaba de decir una vez que ella le confirmó que estaba embarazada que la dejaba, que no quería estar más con ella, que no quería formar más pareja y no porque tiene miedo, sino porque se hartó. Se sintió usado, se sintió una máquina, se sintió que para lo único que servía era para poder procrear o tener un hijo y hoy quiere hacer un paso al costado. Está la suegra también que está nerviosa pero dice yo a mi hija la voy a acompañar al lugar donde sea voy a estar con ella siempre no me imagino que un hombre pueda haber tomado esta decisión es un cobarde para mí le han dicho un montón de cosas a este chico y uno, no sé si para usted o para mí hay un pálpito de entender que para mí hay algo más tiene que haber algo más o uno se debe preguntar cuál es la situación tan embarazosa qué es lo que pasa con tu hija qué es lo que pasa con él fueron dos chicos que siempre tuvieron una buena relación o son esas parejas viste que uno las tilda a veces hasta de no quiero decir la palabra enfermo pero enfermiza se les dice van, vienen, cortan, vuelven viste cuando no terminan de romper de terminar siempre tuvieron una buena relación siempre hubo una buena relación el olfato de mamá era que él no era para ella o sea nunca nunca él fue para ella para mí no pero obviamente tu hija lo elegía y vos lo respetabas exactamente no me iba a meter en ningún momento esta actitud que tiene hoy acá haciéndose como un poco la mosquita muerta de ay me siento desplazado no, no es mentira es un falso es la excusa perfecta para poder irse digamos exactamente es que hicieron muchas cosas para llegar a este punto y más este punto tan importante hicieron muchas cosas muchísimas a ver dejame ir viendo un poco un poco digo la vida de ustedes qué han hecho cómo es miren con quién me encontré cómo estabas gorda pensé que eras vos cómo estás gorda todo bien mi bebé cómo estás todo bien qué es esto para para dejame entender porque no entende nada se cruzan con una chica miren con quién me encontré hola cómo estás gorda todo bien todo bien lo estás cuidando mi bebé me lo estás cuidando claro o sea en realidad vos estás embarazada en realidad no estamos embarazados pero digamos que tuvimos que subrogar un vientre ustedes subrogaron un vientre acá o sea esta chica es la chica que lleva a tu bebé que está embarazada nuestro bebé su bebé o sea el bebé tal cual ah vos no estás embarazada ella está embarazada y pactaron con ella que ella tenga el hijo pero qué pasa digo acá en esta subrogación está el óvulo tuyo y espermatozoides de él digamos o sea es nuestro bebé solo que en el cuerpo de otra persona podemos decir ok vamos entendiendo acá y eso también te molesta digo te molesta aún más de decir cómo no me va a molestar encima que llegan a hacer esto que es algo extremo es más delicado aún por o sea él estaba consciente de lo que estaban haciendo claro que estaba consciente estaban ayudando económicamente a esta chica estaba consciente de lo que estaban haciendo o sea la pudieron ayudar económicamente y ahora ahora la quiere dejar o sea ahora vas a dejar con todo esto encima que hay un tercero involucrado más tu hijo encima no te das cuenta pensé que era que tu esposa estaba embarazada no 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 o tu ex mujer no 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 es esta señora esta señora que eligieron para que pueda tener el embarazo esta gestación del hijo de ustedes y qué pasa y qué pasa digo no te parece más embarazoso más complicado el tema todavía el tema acá no quiero desligarme no quiero desligarme de lo que es mi responsabilidad es de padre yo me hago cargo o sea padre padre presente yo voy a ser presente pero como pareja chao te borras la pareja a ver vamos digamos no vamos a ser la primera pareja que tiene el primer hijo que tiene padre separado o acaso escuchame vos que me gritaste vos pelado no me gustó para nada digo o sea no te asusta esto de ser padres separados para poder criar a tu hijo no me asusta es algo normal el tema es que prefiero que esté en una relación es que prefiero que mi hijo se crie en una relación de respeto de respeto donde haya amor sobre todo donde haya amor ok a que estemos como estamos porque realmente yo la quiero mucho yo me acuerdo la voy a querer o sea vos no querés estar con ella porque solamente hay un hijo por medio sino que querés estar con ella porque la marías a ella claro pero en este caso no la mamá la amás o no la amás a tu mujer a tu ex mujer ya no ah pero si que tarde que se dio cuenta pero quiero entender eso bueno quizá hay cosas que te hacen darte cuenta realmente si amás o no amás a la persona y quizá esto le disparó y dijo ya está siento que no la amo que le vamos a hacer a ver Laura a ver Laura es triste no esperar un hijo y estar en esta situación se ve que la lucha arruinó la pareja evidentemente tendrían que haberlo pensado antes porque ahora el hijo está en camino y encima con un vientre subrogado con lo cual hay que poner todavía mucho más energía y más dedicación porque ni siquiera uno ve crecer el bebé dentro del ámbito de la familia no de la casa la verdad que es triste es triste para el bebé y me llama la atención que en este momento sea cuando vos te abrís la verdad que para mí esto venía de antes no puedo creer que no ser hay muchos padres que la noticia del embarazo los hace volver a ser niños por así decirlo pero es lo que yo planteé en principio quizá la situación es mirá siento que no la quiero a mi mujer y en ese momento donde te estás defiendo para dejar la relación o terminar con esta búsqueda porque si te siente dice mirá está el embarazo en general aparece la inseguridad los miedos y la infidelidad inseguridad miedos y la infidelidad a ver Silvia apelo a las mujeres que somos tan poderosas tan sabias le está faltando ternura la verdad es que no le estás haciendo honor a tu nombre querida a luz lejos de poner luz en esta situación como suegra bueno pero quizá lo ve de afuera que tiene que ver con la pareja Silvia perdoname vino a hablar de él querido y además vino a hablar de la hija y además habló de él no de ninguna manera habló todo el tiempo del señor al que ella quiere registrar todo el tiempo llegando de la casa a ella todo el tiempo lo del nene lo de todo esto que se armó mucho fue presionado por vos a ver Silvia digo si la señorita Jimena trae el problema a este lugar y dice yo quiero recuperar a mi pareja quiero que esté conmigo lo que hace la mami no es unir ella viene a bostearlo a decir a mi nunca me gustó este pibe apágamelo sácamelo del medio no así no es ¿te parece bien lo que está haciendo tu mamá o te parece mal? ahora yo te pregunto una cosa Nicolás para cerrar a vos te lo quiero preguntar que sos papá si vos cuando tu hijo tiene miedo no estamos hablando de mi Silvia no pero bueno entonces hablemos de cualquiera que tiene una persona que tiene miedo adelante lo que hace es estimularlo lejos de tirarle tomate podrido cuando una persona tiene miedo como estamos detectando acá en este caso ¿es miedo lo que tiene? pero por supuesto que tiene miedo perdón yo veo todo lo contrario a miedo veo un tipo muy seguro que ya está decidido hacer su paso al costado a ver a ver miedo no cojones ¿vos tenés miedo? tiene unas agallas impresionantes ¿vos tenés miedo? ¿vos tenés agallas? ¿qué es agallas? ¿te caer? ¿está diciendo lo vi? ahora le da la situación a ver tiene agallas para afirmar la situación hay que decir este es el yo esto es lo que quiero ¡guau! con un hijo por delante claro pero lo que yo quiero es un entorno de amor un entorno de pasión o sea lo haces justamente para darle un mejor lugar a tu hijo por supuesto a ver Laura es obsesiva pero perdón vos no tenés nada que ver en construir ese espacio vos te abrís pero escuchame está el hijo por llegar y vos en vez de contribuir a crear ese espacio de amor yo te ponés en fóbico y yo me agarro yo me voy para acá y me voy para el lado de la esquina es una fobia total y es una fobia y es una fobia Laura por eso yo pará pará por eso yo preguntaba cuándo es el momento y si acá el embarazo no estaba que tendríamos una pareja que se quiere separar y una chica no quiere o sea lo que importa acá es el hijo de por medio decir no se puede separar porque hay un hijo de por medio ¿cuántas parejas son infelices porque hay un hijo de por medio? ¿cuántas parejas no avanzan porque hay un hijo de por medio? ¿o cuántas personas no se alejan porque hay un hijo de por medio? entonces ¿por qué seguís? ¿por tu hijo o por tu pareja? a ver Luz una cosa es que sea un embarazo que ella esté embarazada y otra cosa es que hayan subrugado un bien ¿por qué es otra cosa? es distinto ¿pero por qué? si es un embarazo el juro ahora no se puede borrar no se puede borrar pero él dijo como padre no se borra él está planteando como padre no se borra a ver Lucecita Lucecita que siempre me trataste de que me borre yo nunca me borré jamás me borré yo trabajo soy contador y lo sabes muy bien trabajo nunca nos faltó nada yo no te traté de vago tranquilo pero vos siempre fuiste un punto clave para todos los discórdios ¿qué tiene que ver? o sea no la metas a mamá no la metiste siempre disculpame que me meto en la camita a ver no 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 o sea lo que está diciendo no tiene nada que ver ahora le eche la culpa a tu mamá claro o sea siempre desligándose la responsabilidad vos no detectaste nada antes de esta noticia del embarazo antes de la decisión importante que la pareja no era lo mismo o él era otra persona y de repente hizo un clic y cambió totalmente hubo algo que fue cambiando por eso o sea lo que yo pienso es que de repente le dio miedo a ver dejame ver esto o sea en eso si tiene razón mamá a ver dejame ver esto un segundo un segundo a ver que trajiste para vos te traje té para ella café no quiero ella café no vos no tomás café el otro día tomamos café el otro día tomó café no pasa nada si quiere tomar café no pasa nada no pasa nada esto es orgánico esto es orgánico no discuten a ver que toma la señora que está embarazada no la chica que está embarazada no se preocupen a ver esta es la situación no decir claro vos también te vas se van todos vos estabas discutiendo todo el tiempo con tu pareja y en el medio digo tu hijo porque a ella la podes ver como la persona que está subrogando el vientre o la persona que lleva a tu hijo digo en la panza va a decirlo de esta manera vamos a conocerla ella se llama Giselle vamos a saludarla vamos a conversar a ver que pasa que ve también de afuera como llega a tomar esta decisión que también es importante decir si está segura o no está segura hola Giselle como te va bienvenida como andas ven a la pancita todo bien si todo bien bueno primero preguntarte algo no como ves esta pareja tomando esta decisión de esta enorme responsabilidad que vos lleves su hijo ahí al principio estaba todo bien al principio estaba todo bien ok pero ahora no no los veo bien no sé si les quiero a ellos no los ves bien y no que no sé si les quiero dar el bebé a ellos como no sé si queres darles el bebé claro porque están mal están así no me gusta nada para 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 porque esto no es un caramelo chicos no es un para no lo veo bien y no sé si darles el bebé pero el bebé de quien es es tuyo o es de ellos es de ellos pero yo también es de ustedes claro claro no tenés nada que decidir entonces decidir que ya habrán arreglado habrán pactado pero vos que lo sentís tuyo al bebé ahora o sea sentís que es tuyo sí sí me estoy encariñando muchísimo te estás encariñando que con el proceso de la panza con todo lo que va pasando y sentís que como ellos estás en esta crisis no te es seguro para vos claro no sé si lo van a proteger no sé no pará pero esto es así esto digo marcha atrás marcha atrás pero pará acá no hay ningún marco legal carpa o sea si todo es palabra hay una laguna hay una laguna no está nada resuelto este bebé un lío es mío listo chau es mío ya está no hay ningún problema ya está hay un tema genético hay un tema genético si ella puso ¿quiénes son los padres? hay muchos para discutir hay que puso el óvulo y el espermato bueno todavía no son nadie ella es la progenitora y ellos son los que pusieron el óvulo y el espermato de padres padres y lo decida la justicia muy difícil ponle que tenga un pasaje y se va a Somalia a vivir o se va a la India a vivir se lleva el hijo ¿quién lleva la panza? ¿qué? sí sí digo lo lleva lo tiene lo tiene ella no lo tiene otra persona en el derecho se dice la posesión o sea quien tiene la posesión no quiero decir la cosa o sea ella perfectamente digo sobre este vacío podría aprovechar esta situación para decir el hijo es mío en este momento vos no querés darles el hijo eso te pasa a vos o sea cada vez que vas a la casa sentís que es un lugar donde no hay amor porque él está diciendo que se aleja de la pareja digo lo lleva lo tiene lo tiene ella no lo tiene otra persona en el derecho se dice la posesión o sea quien tiene la posesión pero acá sí ¿te voy a decir algo? también sentite tranquila de poder hablar y contar todo lo que quieras contar y no te sientas presionada por nadie por más que lo que estés sintiendo o lo que te está pasando por la cabeza o por el corazón sea algo delicado ya es delicado el tema y lo acabas de decir casi como un susurro es decir este hijo es mío o sea vos sentís que el hijo es tuyo ¿de quién es el hijo? ¿quién es la mamá? de ninguna manera ¿y si ya se va a la India? car perdón ¿no? le pongo una cautelar ¿qué pongo para que no pueda viajar? si está muy bien dicho o sea empieza esta juzga legal pero acá hasta que responda intervenga la justicia yo le digo común también pero tampoco exageremos no se va a ir perdón pero no estamos exagerando digo pero puede decir cualquier cosa no tuyo vos entiendo que tu hijo lo siente como propio que quiere tener a su hijo pero es su hijo y que siente que perdón ¿es tu hijo? yo te pregunto y que como ellos están mal vos no querés darles el hijo eso te pasa a vos ¿no se hace un estudio? bueno si no tiene identidad por eso mismo pasa y entonces ¿qué pasa? pero es el hijo de ella y el cuerpo de ella ¿de quién es el hijo? o el hijo de los tres digo es una familia tripartita en este momento el hijo porque lo hace por amor vos sentís que es todo lo contrario en una situación de amor ¿y qué ves? no, no me gusta nada perdóname te voy a consultar algo de corazón ¿sabés qué siento? que estás presionada sí ¿te voy a decir algo? también sentite tranquila de poder hablar y contar todo lo que quieras contar y no te sientas presionada no es que yo me quiera borrar como padre yo quiero terminar la pareja porque con mi mujer las cosas no van más siento que no hay no hay amor no hay química y para preservar el amor para nuestro hijo siento que lo que hay que hacer es esto separarnos este es algo delicado ya es delicado el tema y lo acabas de decir casi como un susurro es decir este hijo es mío o sea vos sentís que el hijo es tuyo ¿de quién es el hijo? ¿quién es la mamá? de ninguna manera ¿y si ya se va a la India a vivir y lo tiene el hijo allá? es que no se lo voy a permitir no se lo vas a permitir pero ¿cómo lo permite? no es que pueda decir che, car, perdón no, le pongo una... yo no veo que sean una familia y para mí este bebé que yo estoy llevando mi cuerpo es mío yo soy la madre no es un problema de matemática lo que está pasando es mucho más complicado que eso mucho más complejo porque acá está llevando un bebé entonces sobre este bebé ¿quién decide? los padres que impulsaron con esta decisión venga la justicia ya se fue ya se fue a India bueno, no, podría ser rápida la justicia ¿qué buscaba por Interpol? digo, común, común pero tampoco exageremos no se va a ir perdón, pero no estamos exagerando digo, pero puede decir cualquier cosa o sea, no se va a ir ¿y qué sabe si no se va a ir? ¿quién te lo asegura eso? no, yo... si te está diciendo que tu hijo lo siente como propio que quiere tener a su hijo pero es su hijo y que siente que... perdón, ¿es tu hijo? yo te pregunto ¿estás embarazada, corazón? yo tengo yo al bebé bien, perfecto estás embarazada, corazón ¿vos sos la mamá? sí yo no le pido yo no le pido pasaporte para que pase por inmigraciones a esta chica claro, no se le pide no se hace un estudio bueno, si no tiene identidad por eso mismo pasa ¿y entonces qué pasa? ¿pero es el hijo de ella? ¿es el hijo de ella? es de ella entonces perdón, ¿es una cuestión de sentimiento o es una cuestión de lógica pura? es de lógica pura si digo, el óvulo de ella y el esperma es de él y el cuerpo es de ella ¿de quién es el hijo? o el hijo de los tres digo, es una familia tripartita si a mí se me presenta este caso en este momento el hijo de ella Laura, ¿qué sentís? digo, ¿de verdad? para la realidad es que ella es una progenitora nada más pero bueno digo, de discusiones no sé, nunca llegamos es un cara dura por culpa de él porque es un cabón ella se está queriendo llevar a nuestro bebé o sea pero pará vos ya aclaraste porque yo no soy Jimena llega acá planteando algo que pensé que era más sencillo mi pareja me quiere dejar entonces todos nos preguntamos ¿por qué te quiere dejar? mi pareja me quiere dejar porque se enteró que estoy embarazada y una vez que estoy embarazada empezó a cambiar y se quiere ir se quiere separar ¿cómo se quiere separar? sí se quiere separar bueno empezamos a preguntar vamos a hablar con la pareja con Walter Walter me dice no, pará, pará no es que yo me quiera borrar con mi padre yo quiero terminar la pareja porque con mi mujer las cosas no van más siento que no hay amor no hay química y para preservar el amor para nuestro hijo siento que lo que hay que hacer es esto separarnos tener el hijo perfecto pero separarnos estamos bien Walter estoy bien con lo que estoy diciendo aparece la suegra y dice a mí no me sorprende nada este pibe no es para mi hija nunca lo fue buscaron todos los métodos sabidos y por haber terminaron subrogando un vientre con una chica que ellos le ayudaron económicamente es un cobarde lo que está haciendo y si acá no es jurisprudencia como dice Carter es decir mirá, acá puede pasar un fallo que diga mirá, si de repente es considerada la madre ella es la mamá porque en la Argentina hay un vacío legal sobre este tema ¿estarían dispuestos a esto? ¿o volverían como pareja todo atrás? digo, yo no sé quién es la madre acá digo, si nos vamos a preguntar hay muchos que van a empezar a decir ¿cómo no sabés? si ya está todo claro no está todo claro no está en discusión y ella lo sabía desde un principio y fue pactado o sea, ustedes lo ayudaron económicamente y sobre eso fue pactado tal cual sí, de un pacto de honor de un pacto de honor a un contrato y va a cumplir una crisis no era lo que había hecho así que un punto más para ella ¿qué sentís? amor puro es la conexión única miren esto no es un problema de matemática lo que está pasando es mucho más complicado que es mucho más complejo porque acá está llevando un bebé entonces sobre este bebé ¿quién decide? ¿los padres que impulsaron esta decisión? ¿o quién lleva a ese bebé? ¿quién lo está gestando a ese bebé? porque obviamente después de todos los tratamientos ellos no pudieron hacer ahora se los voy a preguntar si sienten que es una decisión de agallas o es una decisión de cobardía pura ¿no? si sienten que es coraje o cobardía eso me gusta lo que está diciendo él es coraje o cobardía es tener coraje y decir che, por amor preservamos el amor de nuestro hijo por sobre la pareja no necesitas una mujer para crear un hijo y lo ideal sería los dos juntos ¿no? o los tres en este caso Jimena tiene que ir a un buen psiquiatra Walter creo que no aguanta más la obsesión o sea, si vos podés definir una palabra una personalidad ella es una obsesiva constante digo, todo el tiempo con ella ¿qué sentís? ¿que se va a quedar en un lugar agresivo de discusiones? no sé nunca llegamos es un cara dura por culpa de él porque es un cabón ella se está queriendo llevar a nuestro bebé o sea pero pará vos ya aclaraste porque yo no sé si ¿sabés qué noto? digo corazón de verdad Jimena mirá lo que logró y a lo que llegó siento que estás en un nivel de shock que estás como sedada ¿viste? es decir no sé si es una cuestión de tiempos o la decisión lo que pesa él no dice que no lo quiere se cansó de ella solamente no sos ningún cobarde fuerza man se los pregunto ahora en Instagram en tiempo real estamos en vivo chicos no tenemos más cortes hasta el final del programa voy a preguntárselos en una historia a todos aquellos que quieran empezar a opinar y a votar ahora en tiempo real sinceramente piensan que es coraje o cobardía lo que hace lo que hace Walter a ver bueno y qué pasa digo que no se vaya y vos vas a ser responsable pero perdón vos estarían dispuestos pero no sé si lo habrán pensado o no estarían dispuestos a batallar legalmente para decir quién es el hijo cómo es y si acá digo no es jurisprudencia como dice Carpe decir mirá acá puede pasar un fallo que diga mirá si de repente es considerada la madre ella es la mamá porque en la Argentina hay un vacío legal sobre este tema estarían dispuestos a esto o volverían como pareja todo atrás digo yo no sé quién es la madre acá digo si nos vamos a preguntar hay muchos que van a empezar a decir cómo no sabés si ya está todo claro no está en discusión y ella lo sabía desde un principio o sea ustedes lo ayudaron económicamente y sobre eso fue pactado tal cual sí de un pacto de honor de un pacto de honor a un contrato y con respaldo de la ley una gran diferencia a ver Carpe a ver a favor de Luz no perdón de Giselle digo el vínculo que se está gestando entre ella y la panza y el bebé no nos olvidemos de eso así que un punto más para ella qué sentís amor puro la conexión única ella es la que siente todo mirá 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 Javier dice Walter será muy buen padre el hashtag es numeral pareja en crisis SDP doble S acá crisis SDP Walter será muy buen padre pero como pareja deja mucho mucho que desear bueno por eso se está yendo como pareja no le importa más nada se quiere borrar debe ser que tiene otra ella que se quiere la cosa que ahora se puede arroba yo problema ahí está vota coraje o cobardía ahora lo vamos a ver y lo voy a subir en mi twitter que es NG Magaldi acá aparece en el graf en este momento para que me puedas seguir y puedas ir votando en tiempo real quiero escuchar tu opinión lo vamos a poner en pantalla gigante ¿sentís que lo que estás haciendo ¿sentís que lo que estás haciendo es un hecho de coraje o de cobardía? ni uno ni el otro es un hecho ni uno ni el otro tampoco es coraje la verdad que tu respuesta es más gris que el suéter que tenés pues tu hermano porque ni uno ni el otro o sea ¿te sentís cobarde por irte? cobarde de ninguna manera tuviste que plantarte es un hecho de si no es ser corajudo estar acá enfrentándome la obsesión o sea si vos podés definir una palabra una personalidad ella es una obsesiva constante digo todo el tiempo no sé si compulsiva pero bueno obsesiva obsesiva se fue transformando todo su mundo se redujo a eso ok y que le vas a dar cuando nace el bebé que le vas a dar Javier dice toco y me voy Walter Caradura te están diciendo acá claro como diciendo vamos a esto una vez que llegaste decís ah me borro de acá bueno es que acá está no sé si es una cuestión de tiempo no sé si es una cuestión de tiempo o la decisión lo que pesa él no dice que no lo quiere se cansó de ella solamente no sos ningún cobarde fuerza man se los pregunto ahora en Instagram en tiempo real estamos en vivo chicos no tenemos más cortes hasta el final del programa voy a preguntárselos en una historia a todos aquellos que quieran empezar a opinar y a votar ahora en tiempo real sinceramente piensan que es coraje o cobardía lo que hace lo que hace Walter a ver vamos a preguntárselos en este momento a ver que que pasa pregunta acá en vivo lo que hace Walter lo que hace Walter sin pregunta tiene que ser acá acá está lo que hace Walter acá está lo que hace Walter acá pongo vamos a poner acá cuando ves esto es lo que vos seguís sintiendo o sea si vos la abrazarás ahora y ves y dices mi amor te amo vos que le dirías si te amo le dirías si por supuesto qué te pasa por qué estás callada qué te pasa te duele ver esto es triste es lamentable en vez de sentir felicidad en estos momentos sentís tristeza sentés que te abrazó el hombre que ok ahí está coraje o cobardía está bien ¿no? sí coraje o cobardía lo que hace Walter pareja en crisis sdp y voy a arrobar al show de problema arroba shop así se puede repostear la cosa que ahora se puede arroba shop problema ahí está votá coraje o cobardía ahora lo vamos a ver y lo voy a subir en mi twitter que es ngmagaldi acá aparece en el graf en este momento para que me puedas seguir y puedas ir votando en tiempo real quiero escuchar tu opinión lo vamos a poner en pantalla gigante ¿sentís que lo que estás haciendo es un hecho de coraje o de cobardía? ni uno ni el otro es un hecho ni uno ni el otro tampoco es coraje la verdad que tu respuesta es más gris que el suéter que tenés por otro hermano porque ni uno ni el otro o sea ¿te sentís cobarde por irte? no, cobarde de ninguna manera tuviste que plantarte porque no es un hecho de si no es ser coraje digo amar es apostarlo todo y confiar todo y si alguien por amor te confía a vos que te quiere dejar es amor o no es amor si alguien te dice te amo pero te dejo ¿es porque te quiere o porque no te quiere? a ver Silvia si en realidad él está viendo que no va a poder afrontar una situación que no acepta para sí que tiene que ver con la pareja con vos Jimena pero quiero aclararte que él no tiene la culpa de tu tristeza han llegado a una situación si vos no levantás la vista de ese ombligo todo lo que era una sonrisa hoy ya no lo es hoy los tiene acá como dados vueltas como una cuestión de decir que locura lo que está sucediendo ¿dónde habrán quedado estos tiempos? ¿qué pasa con las parejas que de un momento a otro se dejan de amar? ¿es una cuestión de tiempo dejar de amar? ¿es un momento a otro o son varios momentos que hacen a un momento? ¿qué te pasa cuando ves esto? es lo que vos seguís sintiendo o sea si vos la abrazarás ahora y ven y te dice mi amor te amo vos que le dirías te amo le dirías sí por supuesto ¿qué te pasa? ¿por qué estás callada? ¿qué te pasa? ¿te duele ver esto? es triste es lamentable en vez de sentir felicidad en estos momentos sentís tristeza sí sentís que te abrazó el hombre que tiene una personalidad totalmente no es la misma persona si yo te digo que esta persona se llamaba Víctor en vez de Walter o me decís sí se llamaba Víctor porque no parece Walter sí puede ser porque no es él no es la persona que está o sea es increíble ver que de un segundo a otro mira esto no quiero ver bueno pero para la gente entonces mirá lo que está pasando con ella es de repente todas estas sonrisas se van todo esto se va todo esto se va digo amar es apostarlo todo y confiar todo ¿es alguien por amor te confía a vos que te quiere dejar es amor o no es amor? si alguien te dice te amo pero te dejo ¿es porque te quiere o porque no te quiere? a ver Silvia en realidad él está viendo que no tiene que ver con la pareja con vos pero también ¿no? a ver primer nieto sería en la familia primer nieto ¿y si te digo que no vas a ser abuela? no no me digas eso porque lo esperé tanto ¿lo esperaste tanto? ¿qué crees que no te diga o no lo estás viendo? de tomarte la temperatura y luego buscar otra salida y luego ver qué pasa con esto y ahora con la chica y ahora bueno si vos levantás la vista del ombligo decís che negro vení escuchaste lo que dijo esta chica que se está encariñando con nuestro bebé amor mío vamos a unirnos permítime digo lo tuyo es guerra absoluta estás en la vereda de enfrente acusándolo a él recién dijiste por culpa de él llegamos aquí y ella se quiere llevar al bebé ella te dijo claramente yo me estoy encariñando con el bebé y ahora le quiere voy a seguir siendo abuela vas a seguir siendo abuela pero no voy a poder tenerlo obviamente si va a estar porque yo no se lo voy a permitir de ninguna manera pero cómo es esto permitir o no permitir por eso digo lo esperaste tanto lo esperaste tanto qué quiere que no te diga o no lo estás viendo entonces viste cuando ves un partido están poniendo uno a cero si están poniendo uno a cero no me diga y si están poniendo uno a cero qué quiere que te diga es lo que está pasando qué se está gestando el bebé está el bebé va a venir pero si el bebé ya dice me lo llevo no se los quiero dar no lo voy a dar el bebé es mío qué vas a hacer digo no vas a ser abuela no es que vas a ser abuela de ella que no tienes ningún parentesco voy a seguir siendo abuela vas a seguir siendo abuela pero no voy a poder tenerlo si va a estar si va a estar porque yo no se lo voy a permitir de ninguna manera pero cómo es esto permitir o no permitir por eso digo hasta qué punto llegamos o qué vas a hacer digo perdón sería algo descabellado sería algo descabellado que puedas tener tu propio hijo ahora te dieron ganas de ser mamá te sentís que sos mamá yo ya soy mamá de un bebé de tres años y tengo mi pareja yo tengo mi pareja también y tu pareja que estaría de acuerdo en esta situación o todavía no sabes no no está de acuerdo le costó mucho le costó muchísimo como a mí pero le venía bien la ayuda económica claro sí que era nuestra propia casa y bueno nos venía bien pero vamos a hacer una cosa te pido que bajes acá un segundo vení que te doy la mano así despacito por favor con los escalones vamos a recibirlo a Leonel sabes muy bien quién es Leonel hacerlo entrar por favor Lucho Leonel es una persona muy importante acá aunque no lo crean ustedes miran guarda con esto que no te de golpe por favor te voy a pedir que la acompañes a ella así que te pongas al lado de ella ¿podés? sí sí perfecto ¿cómo estás Leonel? hasta tarde ¿saben quién es él? miralo bien miralo bien yo lo que veo lo primero que veo es cara de miedo de susto de terror y también de negación ¿y saben por qué les digo esto? porque Leonel es la pareja de esta chica Giselle que acá están viendo ¿y qué dijo Giselle recién? mi pareja no está de acuerdo ya tenemos un hijo de tres años y no le gusta esto que acabo de decidir ¿Y Leonel vas a ser papá otra vez? ¿o no? de ninguna manera no, no querés ser papá otra vez no desde el primer momento que a ver que qué que ella me planteó esto de alquilar el vientre me pareció una locura total o sea no estás de acuerdo no, de ninguna manera ¿y quién decide? ¿ella o vos? lamentablemente ella lamentablemente ella porque es el vientre de ella ok ¿y quién te dijo que por una cuestión económica lo vamos a hacer? económicamente se le pasó por la cabeza una locura para juntar más plata para comprar nuestra propia casa y para mí la verdad que es descabellado no sé prefiero trabajar 24 horas antes que te lo vuelvo a decir vas a ser papá otra vez no, no voy a ser papá bueno, porque ella está diciendo algo que es muy fuerte se está encariñando de lo que está gestando de ese bebé que está llevando la panza que es el bebé de Jimena y de Walter pero dice no, es mi bebé yo también siento que es mi bebé felicitaciones vas a ser papá otra vez ¿cómo voy a ser papá? te estoy diciendo vas a ser papá otra vez de un bebé que no es mío es un bebé que es tuyo perdón, ¿de quién es el bebé? ¿es tuyo el bebé? es mío es tuyo el bebé paren chicos un segundo por favor es tuyo el bebé claro, aparte Valentina felicitaciones vas a ser mamá otra vez nuestro hijo se está encariñando también nuestro hijo se está encariñando o sea, el bebé de tres años el hermanito, sí a ver, a ver digo, ¿se dan cuenta? o sea, ¿podemos destruir dos parejas? yo no sé si esto ya es un capricho o no notan la dimensión de lo que se está discutiendo porque están discutiendo por un hijo vos querés ser mamá sí y si vos a él le decís, digo de otra forma che, yo quiero ser mamá ¿vos pensás que él se espanta también como papá? ¿vos no querés ser papá de otro hijo? de ninguna manera está equivocada o sea, ¿no te parece que está bien? no se puso a pensar todavía de la situación tenemos un nene o sea, vos querías decidir más tarde tener otro hijo más pero a tu forma pero más adelante más adelante cuando estemos más cómodos ¿sentís que es tuyo este hijo o no sentís que es tuyo? no, de ninguna manera ¿sentís que es de ellos el hijo? para nada ¿sentís que es de ellos el hijo? y claro porque tengan en cuenta que nada más le equiló el vientre y que las cosas son de ellos las cosas son de ellos no sé qué forma decirle el óvulo y el espermatozoide ¿sí? chicos, a ver la genética es de ellos es una locura digamos todo lo que hizo todo lo que provocó ahora nuestro hijo de tres años ya dice mamá está embarazada y sí ¿y vos qué decidís? ¿cómo lo...? psicológicamente ¿cómo va a hablar? no sé, tus amigos los vecinos que la ven a tu mujer embarazada me imagino ponerte a explicar no, porque hay dos personas Gisela, vos estás loca Gisela está embarazada está embarazada vos estás loca Gisela ¿cómo estás loca? vos estás loca pero por qué loca en el primer momento que lo hablábamos fue total una locura todo esto o sea, perdón mira, es muy loco porque yo no quiero que la pongan nerviosa porque lleva a mi hijo dentro no posible pero nadie le va a gritar nada o sea, nadie le está gritar estamos diciendo y analizando qué es lo que pasa a ver Silvia ¿qué tenés ahí en la mano? a ver sí, tengo cartitas a ver ¿qué dices? no, no, saca una saca una rápida a ver qué hay ahí a ver, ¿qué tenés? sacás una para la situación y voy a poner las imágenes en Instagram también ¿qué dice esa cartita? ¿qué dice? ¿qué tocó? a ver persevera, dice me parece que para todos ¿y para quién sería? para todos me parece que para todos sigue intentando no te rindas estoy a tu lado para ayudarte una visión angélica ok tienes asistencia angélica para que logres lo que tu corazón desea yo creo Jimena que va apunta sobre todo a vos que trajiste el problema a este lugar persevera continuá la perseverancia pero yo a esa perseverancia persevera continuá la perseverancia pero yo a esa perseverancia a la que adhiero de lo que están pasando con las redes sociales en este momento poné mi Instagram NG Magal y lo van a ver en el graph para que puedan ver los resultados en tiempo real esto está pasando mirá que loco o sea vos todo el mundo te está diciendo que yo soy un cobarde lo que hace Walter coraje 33 a ver chicos 33% cobardía 67% es lo que yo decía todo el tiempo bueno bueno es el cobarde más grande que hemos tenido hasta ahora en el programa según ustedes ¿no? cobardía 67% coraje 33% ahora yo pregunto yo pregunto ¿y si esto cambia? ¿y si con una pregunta o con algo esto puede cambiar? ¿y si alguien acá en realidad está en un lugar que hasta es incómodo? miren lo que está pasando en Twitter a ver si es lo mismo ¿no? a ver si más cobarde o menos cobarde uffa bueno lo que hace Walter pareja en crisis SDP coraje 21% cobardía mirá todo esto cobardía 79% tremendo te sentís identificado con lo que dice la gente te están viendo como un cobarde hay que estar acá ahora se los digo a ustedes ¿es esto? lo define tal cual coraje 0% diría yo 0% 100% cobardía para ustedes 100% cobardía tal cual totalmente pregunta para que te pongas al tanto esta decisión nos ha llevado a una separación a ellos dos ¿sentís que es un tipo cobarde el que nos hace cargo de las cosas? ¿o no? ¿sentís que es cobarde? totalmente ¿te lo está diciendo? claro por supuesto yo te pregunto ¿qué preferías que siguiera con vos y te mintiera? que te mintiera te fingiera que te fingiera que te sigo amando fingiste antes ser otra persona ¿preferías eso? no es que antes y ahora sos vos preferías eso que yo te finja amor que te mienta o que tenga los cojones de impuesto como la gente no se da cuenta ¿qué cara dura? a ver Laura ¿qué tiene vergüenza? son las cosas porque mucha gente engaña a su mujer es de esa manera yo lo que quiero aclarar es algo lo que quiero aclarar es que el hijo fingiendo cosas que no son el hijo es de Jimena y Walter porque si no sería una estafa esto lo que vos te pasa a mí no me pagaron todavía no me interesa no me interesa si no te pagaron entonces es una extorsión claro pasas de estafa a extorsión bueno a ver pero una cosa no dejemos de pensar que acá hay un bebé digo no es que es un auto que vos decís algo material que se puede recuperar el bebé de Jimena y de Walter es increíble ahora que es el distinto porque pará él acaba de hacer una observación Walter que quizás pueda cambiar la encuesta que estaba acá en mi espalda ¿qué prefieren ustedes? digo un tipo que tenga el valor de decirte a vos no te quiero más o no estoy con vos y prefiero no engañarte que un tipo que te engañe y que te dice que te ama digo ¿qué preferís? si te pones a pensar él está diciendo yo antes de engañarte antes de estar con otra persona prefiero decirte escuchame la cosa no va más no necesito estar con vos pero hay un hijo de por medio bueno yo no voy a estar con vos por el hijo quiero estar con vos porque te amo a vos y amo a nuestro hijo vos a tu hijo ya lo amás ¿cómo? a tu hijo ya lo amás por supuesto a tu hijo ya lo querés te sentís papá pero claro bueno ahora ¿vos qué estás haciendo? ¿que estás rogando amor? ¿o estás rogando que aparezca una persona que sea a cargo que fue la misma persona que te llevó a esta situación a decidir ser madre también? que tome la responsabilidad que sea responsable está buscando un tipo responsable sí responsable o sea es un irresponsable es un irresponsable mírenlo bien tal cual es un irresponsable o es un tipo responsable digo porque vos pensás es un tipo porque me parece que acá está plantado y dice loco yo me hago cargo como padre lo está diciendo varias veces es irresponsable y algo más me hago cargo de que esto no va más en vez de seguir fingiendo como muchos en sus casas estarán o ustedes mismos yo no sé cómo son las relaciones de los demás cuántas relaciones hay y después se terminan engañando ¿no es cierto? y se mienten yo voy de frente a ver Laura ¿es un tipo responsable o no? irresponsable no es pero coraje tampoco tiene la verdad que lo que tiene es bastante crueldad crueldad y sí porque esperó y sí querido que usted está con una pared bueno pasó no pasó después de que quedamos embarazados pero arma de un proyecto es como quien sueña toda una vida el levantar una casa y vas a abrir la puerta y le prende fuego perdoname y si te das cuenta muy corajudo no soy Laura perdón a veces que se yo soñas toda te pongo otro ejemplo podemos poner el contrario soñas toda la vida con un laburo lo tenés y sentís que no te gusta y dices es un boicot un auto boicot él se está boicotando con él mismo boicotea la pareja boicotea la familia se está curando de espalto un tipo que dice la verdad que dice así no voy a ser feliz y no voy a ser feliz a mi hijo sincero obvio honesto pero no viene de un embarazo honesto y que piensa que puede ser feliz de otra manera pará 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 está diciendo no viene de un embarazo normal perdón no es que ella quedó embarazada si tu hija estuviese gestando el bebé vos decís que estaría todo bien entonces que le digan no quiero estar más con vos no es que está todo bien es eso quizás un poquito más razonable es más razonable quizás un poquito más razonable me parece que está diciendo a ver Silvia a ver Silvia yo lo que entiendo es que no podés disimular el odio que le tuviste siempre oh que lo odia y me parece que bien vendría querida que des un paso al costado y permitas que por lo menos esta situación que está tan tensa se aliviale un poquitito pegada ahí al lado tratá de ponerle un poquito de agüita pañito frío no más cizaña todavía porque no lo vamos a solucionar pero si es real todo lo que estoy diciendo lo dice mi hija hay cosas que son reales pero no se dicen yo no me metí en la cama de ellos no hice bueno sería bueno sería te faltaba paren chicos saben que pasa me parece que es un caso donde muchos están sacando el dedo y están diciendo porque vos digo es muy fácil apuntar con este dedo muchas veces es más agresivo que cualquier otra cosa ahora les pregunto pero a todos les pregunto que que prefieren una novia una esposa que les miente y los engañe o un esposo que les miente y los engañe o un tipo que valga la situación que sea responde y te diga no tengo más y asumo toda la responsabilidad de eso porque te lo vuelvo a preguntar sos papá vas a ser papá vas a ser papá aún no soy padre vas a ser papá claro que voy a ser papá vas a ser papá yo siento que no voy a ser papá porque parece que te estás dando la espalda con tu pareja o juegan en dos equipos distintos viviendo en el mismo lugar Giselle vas a ser papá es mamá vas a ser mamá es como que sobran padres para los hijos que hay en este programa digo acá hay otra pareja que por la misma decisión se está rompiendo o ya está rota o sea vos sabías que si ella tomaba esta decisión esto se acababa digo es algo que a vos te hace o decir no puedo creer que la mamá de mi hijo con la que tanto nos cuentan las cosas con la que remamos día a día te tomaba esta locura decir me quiero hacer cargo de algo que no es mío después de todo vos aceptaste también él aceptó o sea la parte económica y ahora me voy a decir no a mí no me interesaba cómo está equivocada estás equivocada vos sabés con lo difícil que estamos el día a día que lo llevamos es que es complicado criar a nuestro bebé imaginate si cómo voy a querer ser padre de un bebé que no un hijo que no es tuyo que no es mío ahora cuando me imagino perdón no se van a dormir ustedes digo le toca la panza y esa cosa así mi bebito mi cosita no nada o sea vos también dejó de con respeto de tocarte de estar con vos no la toca o sea no no pasa nada a ver no te pasa nada o sea vos también la estás pasando mal con tu pareja vale la pena apostar algo tan uh acá hay una comparación tremenda chicos acabo de actualizar el windows y me acabo de bajar algo importante miren esto mostrame la primer pareja porque acá hay dos parejas no Jimena y Walter bien hagamos de cuenta que estamos en una mesa de casino saben lo que están apostando all in todas las fichas eso que yo no juego no me interesa todas las fichas a tratamientos años aplicaciones móviles cuando estamos cuando no estamos tengamos el hijo tengamos se dieron en cuenta que no podían todas las fichas bueno agarremos la plata que tenemos se la damos a alguien y que por favor nos dé su vientre para poder tener el hijo se jugaron todo eso apostaron a la ruleta todo apostaron a eso ahora está la otra pareja afectada que es la pareja que está gestando ese hijo que ellos deseaban esa apuesta que ellos deseaban entonces acá ella me está planteando yo aposté todo porque recibí una parte económica él estuvo de acuerdo o sea por su pareja por Leonel y sin embargo ahora me dice no yo no quiero saber nada me estoy borrando yo me estoy borrando digo ¿qué es lo que importa acá? lo que decía uno en la pareja o lo que decían los dos por algo es una pareja ¿no? ¿sabes que es feo decirle a una persona ¿cómo estás? ¿cómo te va? le das un beso te quiero mucho ¿sabes? bueno yo no te quiero a vos ok eso cuando vas a saludar a alguien y dices ¿cómo andás? y ¿cómo el traste? vos no esperás esa respuesta de la otra persona ¿viste? pero si empezamos a ser sinceros un poco por lo menos un poquito ¿no? ¿cómo estás? mal estoy pasando mal te quiero mucho la verdad que yo no te banco a vos ¿alguna vez le dijeron esto? te amo yo no yo que hice una cortada de rostro vos sos un tipo sincero o una mujer sincera ¿cuánto vale la sinceridad? o sale tan caro que nadie se anima a ser sincero porque esto o esto es sinceridad pura de cuatro personas que están involucradas con un bebé cuatro personas involucradas con un bebé o es sinceridad pura o acá hay un interés porque hay dos parejas que se están rompiendo si vos ponés en la balanza ¿qué pesa más? una pareja diluida a cambio de un bebé o una pareja formada que no está en crisis por un bebé perdón perdón un segundo que estás con el micrófono abierto perdón no, pero estás hablando de tu hija y escucho como un murmullo así que la estás consolando obviamente de ser difícil o preferís en realidad si vos ponés en la balanza lo que decía la crisis pesa mucho más que estar tranquilo pareciera que para poder tener este hijo sí o sí hay dos parejas que se tienen que romper y te parece un acuerdo de decir bueno, mirá para poder lograr este bebé para que lo puedan tener sí o sí hay que firmar que dos parejas no estén más ¿tarías dispuesto a eso? ¿tarías dispuesto a decir mirá para ser papá o para ser mamá tenés que terminar con tu pareja? ¿acaso no es un amor de dos que se transforma de a tres? si no no habría papás solteros o mamás solteras tampoco a ver si yo te traigo un papel ¿me traes una virome por favor? consigue una virome cualquiera dame una virome Silvia perdón, acá está dame una virome y dame tu anotador mirá porque esto es por no, todo esto dame dame todo eso dame todo esto por favor no, le voy a hacer firmar un contrato que esto es muy sencillo hay una hoja en blanco saben que una hoja en blanco tiene mucho más que una hoja con texto acá empieza todo empiezan las ideas los fracasos empieza todo vamos a hacer una cosa mirá esto va a ser muy sencillo soy el diario del lunes me llamo así ahora Jimena te voy a hacer firmar algo que es muy importante mirá vos querés ser mamá ¿no? dame cuenta que esto pasó hace cuatro años bueno, en plena búsqueda tres años tres, dos años un año, meses querés ser mamá bueno, esto es así es como que yo sigo el abogado del diablo vos querés ser mamá ¿estás segura? darías todo por ser mamá sí ¿te animarías a firmarme acá que para ser mamá tenés que terminar tu vida con Walter en pleno momento de amor ¿lo hubiese firmado? sí lo hubiese firmado ahí tenés ah, bueno, bueno ahí tenés para, 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 para no, para para, para, para porque ves como empieza a cambiar todo, ¿no? Walter, voy a volver un par de meses atrás tengo una hoja en blanco soy el abogado del diablo o soy el de los lunes como vos quieras ¿me firmarías acá que para poder tener un hijo tenés que terminar la relación con Jimena o no lo hubiese firmado? no, en ese momento no lo hubiese firmado no lo hubiese firmado o sea, ¿qué me dirías a mí? andate a fraichurro bien chau es increíble porque en el momento donde vos te preguntás quién ama a quién él la amó tanto que no hubiese estado dispuesto jamás a, a cortarla a ella entonces vos no la amaste nunca a tu pareja ¿sí? ¿qué punto? ¿sí o no? sí se acaba de decir yo te acabo de firmar algo y me dijiste si lo firmo con gusto para tener un hijo ¿no? digo, es increíble que es lo que dice él era más la obsesión por ser mamá y por querer tener un hijo que tener una pareja y un hijo ¿no? me parece pero ¿qué aplaudís Silvia? genial ¿qué? genial no parecías tan genio pero sos tremendo tremendo lo tuyo Nicolás muy bien lo peor de todo ¿saben qué? no es Silvia Freire lo peor de todo es que a veces para preguntarnos hay que responderse y mucha gente no pregunta por medio de la respuesta sinceramente mucha gente no pregunta por medio de la respuesta ¿cuántos periodistas hay que Silvia, Laura, perdón ¿cuántos periodistas hay que ay, yo no le digo esto por medio de que me manden a tal lado y sobre todo para que haya bien con un laburo y sobre todo nos repreguntan y nos repreguntan para decir ah, listo le armo todo y queda perfectito todo bárbaro señores les voy a mostrar algo no se asusten, ¿eh? no dejen toda reveladora no se asusten vamos a mostrar esto a ver qué tenemos acá ahí lo estás viendo a Walter y nada, no va más está hablando con Giselle le voy a decir le voy a encontrar el momento en el cual decirle le voy a decir que no va más no va más tranquilo yo estoy igual no pasa nada yo estoy, no pasa nada bueno, gracias es una situación que se quebró es una rata inmunda te hizo mal pero pará ¿qué estás viendo? yo no estoy viendo nada o sea fue a hablar con Giselle es quien está gestando pará, pará me mata porque me mata porque la suegra es como la vocera ¿no? es una rata inmunda una porquería ¿qué me sacaron? perdón yo no vi nada ¿qué vieron acá? pero pará, pará pará a ver, pará pará, pará 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 un segundo pará voy a sacar un poco a Castro de acá porque me tomo un poquito de aire puro o sea, ¿qué le tiene que decir que estamos en crisis? yo quiero saber algo ¿qué problema hay que el nivel de de cariño de afectividad con la mamá que está gestando o con la persona que está gestando sea positivo o sea negativo? digo, te quebraste porque, ¿qué encontraste en ella? ¿cómo que encontré en ella? ¿qué encontraste? digo, afecto encontraste o sea, tenés un vínculo una responsabilidad con ella tiene tu hijo o sea, puedes decirle che, no me animaba hablamos un montón ¿cómo no vamos a hablar? lo que necesita me lo pide, yo estoy ¿y le preguntaste sobre esta decisión de dejar a tu pareja a ella? ¿o simplemente se lo contaste y decís, mirá lo hice y ya está? le conté ¿por qué? porque te sentías ahorcado asfixiado acorralado ¿qué te pasaba? ¿estás nervioso? ¿por qué viene esto al caso? yo entiendo ¿saben qué está pasando acá? volvamos un poquito el tiempo para atrás en el programa es difícil esto porque miren la presión que tenés vos ¿no? te veo hasta emocionada ¿a vos te dolía ir a la casa de ellos y ver que estaban discutiendo todo el tiempo ¿no? ¿a vos te dolía que estaban a los gritos y diciendo no, por esto por lo otro te sentías manejada como una marioneta al principio me gustaba ir pero después ya no cuando empezaban a pelearse cada vez que yo iba ya no ¿viste cuando ves a dos personas y ya con solo verlas sentís que están separadas? ¿viste que ves dos personas que están más lejos aunque estén de la mano agarradas llenas estas dos están más separados que nunca ¿te pasaba verlos a ellos y sentir que estaban separados? sí ¿te gustó por ejemplo que él se acercara a vos para poder contarte que ya había tomado la decisión o también te dio otra presión de decir oh flaco no me cuentes a mí estas cosas ¿viste como decís ya está te separaste de tu mujer bueno pero es una decisión que tomaban los dos ¿qué te pasa a vos? no él más que nada venía por el bebé cada vez que siempre está preocupado por cómo está sí, sí siempre es presente los dos están preocupados sí ¿y a él lo ves presionado? ¿lo ves mal? sí, más o menos ¿y a ella cómo la ves? sí, también ¿los ves presionados a los dos? a los dos o sea, estamos en crisis pero bueno lo vamos a resolver esto es tremendo porque como que quedo como sin pensar nada por eso les digo lo que acabo de mostrar recién que ya sé lo que nos dispara un montón de preguntas pero hay una prueba reveladora y cuando digo que hay una prueba reveladora es porque acá todavía el paño no está claro o las cosas no están claras wow, 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 wow cuando hay semejante tamaño de prueba reveladora no sé qué es lo que va a pasar es demasiado fuerte para poder arrancar la semana ¿saben qué pasa? encima me da una situación difícil porque Jimena y su mamá me miran a mí como diciendo ¿qué más? ¿qué va a pasar? ¿y si son ustedes acá? las que se les saca el velo o se les saca la careta y empezamos a entender la verdad de la milanesa ¿y si son ustedes? o si es él qué sé yo como la pareja de Leonel le está diciendo a Giselle dale, hacelo por favor porque necesitamos plata la ha presionado y ahora viene a círse acá el chico santo como diciendo wow, claro yo nunca te dije nada en realidad es él que te presionaba a vos o si Giselle que así calladita como está dice no sé qué sé yo a mí me llevaban a esta situación yo no la quise por la plata todo es muy loco porque parece ponerle el precio a un hijo ¿cuánto sale? es tremendo o sos vos el tipo que juega con una doble moral ¿no? que dice yo hice las cosas antes para no generar un problema después y si las hizo después antes de que sea tarde esto es tremendo chicos pero nos podemos plantear un montón de cosas a ver vamos a poner la prueba reveladora hace mucho que no veo el estudio así tan callado tan quieto en esta situación estamos en vivo 1454 estamos en vivo señores que sea lo que sea acá la están viendo a Giselle hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿estamos bien? ¿juntos? quiero estar juntos los tres siempre quiero estar juntos los tres siempre y si lo querías ver sinvergüenza te das cuenta que tenía razón no es tu caradura ratorrante te das cuenta mi mamá decía tanto que se metía tenía razón rata inmunda ahora te la rompe la cara ahora te la rompe la cara ahora te la rompe la cara ya te la rompe la cara y olvidate al nene no lo ves más sos golpeador que la vas a perder para 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 el nene se queda conmigo el nene se queda conmigo a ver a ver maestro para 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 un poco esto es un payaso ¿qué es esto? ¿qué es esto? separándonos yo ya te había dicho que ya no va más o sea ustedes no están saliendo vos no tenés 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 para para maestro a mí me saca para para una cosita no 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 una cosa una cosa una cosa una cosa no 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 para para un segundo te aclaro algo y te lo digo bien si vas a hacer una amenaza agresión física a ver lo que sea te vas del programa a estar sorprendido no 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 yo entiendo que estés enojado pero no es el programa yo entiendo que estés nervioso relajá un poco mira si se mete con tu señora no 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 ¿qué vas a hacer? no 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 relajá un poco relajá un poco ¿sí? relajá un poco a ver eh Leonel escúchame hermano yo no tengo nada que ver con esta situación te estoy diciendo a vos que te relajes porque no te va a llevar a ningún lado eso que estás proponiendo ¿ok? Leonel ya hay algo que se no y le vas a hablar vos ¿qué le vas a decir vos? vos cerrá la boca mejor ni hablés no tenés vergüenza no tenés vergüenza con careta vas a tener que salir a la calle a partir de ahora no sé a vos no le fuiste infiel no porque en ese momento nosotros es un traidor nos fuimos enganchando y ahí estaba anteriormente se vio bien clarito que yo te iba a contar y te conté pero vos no escuchás y no escuchás por eso estamos acá te conté y no escuchás o sea vos le contaste a ella no 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 de esto no le conté de esto no hacía falta lo que le conté es que no quiero mirá el señor el señor correcto no hace falta no quiere estar con ella no hace falta que te enamoraste de la otra o sea vos le hiciste un favor a ella el amor es así no se elige vos le hiciste un favor decís a tu mujer a toda su mujer vos le hiciste un favor a ella no le hice ningún favor ah ningún favor pero la avisaste antes decís que la avisaste antes no no pero perdón a ver explícame que vos querés decir algo a tu pareja o no está hecho pelota a ver te pone mal pero vos estás saliendo con él o sea vos si lo engañaste a él no lo habías dicho vos pero que había impactado ustedes decirle a sus respectivas parejas no yo no le dije nada o salió como salió digo perdón la infidelidad sale como sale o sale siempre con el deseo de que salga bien esto es algo muy especial es infidelidad esto no es infidelidad es trampa bueno obvio hay trampa hay trampa hubo mentira es mío a mí me gustaría saber a esta altura de quién es el hijo porque era tuyo hasta ese momento ¿y quién es ahora el hijo? es mío es él ¿cómo es de él? de esos dos y de esa pero bueno pero no pero él hizo todo es de los tres es de los tres ¿cómo se dice es de los tres? ella lo lleva y nosotros pusimos el resto ok pero para y ahora que vos dijiste no veo la hora de estar los tres juntos no 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 dije eso no me inventas palabras yo no dije que no veo la hora de estar los tres juntos perdón yo lo escuché volvéselo a pasar porque el señor correcto no se acuerda para un segundo mirá mirá de la mugre que hizo para un segundo hola ¿cómo están? mirá ¿no lo dijo o lo dijo? ¿cómo están? me encantan ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ah sí quiero estar juntos los tres bien quiero estar juntos los tres siempre mi hijo y yo no los otros tres bueno pero lo dijiste pero mi hijo Cicel y yo perdón y yo estaba planteando eso que te asustó ah no 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 pensé que decíamos que los tres los tres no los tres es increíble es lo único que falta lo único que falta que quiera que pretenda o sea ¿y de quién va a ser el hijo? el hijo va a ser mío es mío solamente no no va a ser ella es mío también ¿cómo va a poder criar esto que tiene caca en la cabeza o puede crear un nivel? es mío también con esa moral no sé si sumar el conflicto o no Leonel y vos te bancarías de ninguna manera se viene la fiesta perdón se viene la fiesta navidad o lo que sea que tu hijo de tres años pase la navidad con la nueva pareja ni loco pero no es no ni loco no lo hay no loco ahora vamos a una cosa si se creó vamos a una cosa de chabón ni loco no pero para bueno porque necesitas conocer a ver les digo algo sinceramente vamos a hacer algo que me parece que es sensato y correcto si vos querés una imagen de toda esta historia me parece que la imagen es esta yo no sé si ven familia o no vení por favor ¿podés venir? despacito despacito quédate acá vení por favor si vos querías ver una imagen de una familia es así esta es la imagen de la familia ustedes son una familia ustedes ya no son más familia leonel te agradezco por haber venido después seguramente charlarán charlarán nada más por favor nada de violencia gracias por haber venido y a ustedes dos gracias por haber venido también no sé qué va a pasar con todo esto pero si ustedes quieren un resultado de esta historia es esta se pueden retirar por acá gracias por haber venido les deseo lo mejor vayan por allí gracias tremendo quedaron solas la ex suegra y la ex mujer también Silvia gracias por todo Carmen gracias por todo Laurita gracias por todo que tengan un hermoso lunes gracias por todo nos reencontramos mañana estamos en vivo todos los días así que le vamos a seguir dando con todo este mes con todo y vamos a Argentina todavía sean felices el resto son consecuencias chao it just ain't the same always new change new